El jefe y la cima es solitaria. Tío Ted, te extrañé mucho. Cúmprate algo bonito. No se puede resolver todo con dinero. Claro que sí, Tim. No has cambiado nada. Disculpen, odio interrumpir. ¿Qué chihuahuas? Estoy en el negocio familiar. Y ahora trabaja para mí, boomers. Vamos. Esa es mi tanda. Pero, pues, qué gusto verte. Igualmente. Un placer siempre verte. Oye, pues, estamos felices, Vero. Porque, bueno, regresas al doblaje. ¿Cómo te sientes de esta gran noticia? Pues, la verdad, muy emocionada. O sea, después de haber hecho Trolls con un personaje muy bonito, pues, ahora ya en esta película, que aparte soy fan, o sea, puedo decir de que me he visto la primera como cinco o seis veces y la seguiría viendo porque es muy divertida. Y esta segunda temporada de esta película viene con todo y es el papel, la nueva jefa en pañales. Entonces, estoy muy emocionada. Es una preciosura. Se van a enamorar de la muñequita Tina porque es cabrona como tiempos tiene. Entonces, es un juego de que de verdad se van a encariñar con ella muchísimo. A mí me encanta. Vamos, ¿esa es mi estatua? Bebé Corp necesita que tomen esta fórmula para una última misión. ¿Quieres que sea un bebé otra vez? ¡Mi mano texteadora! ¡Dame eso, rubio de farmacia! ¿En algún momento, Bero, te imaginaste estar en esta película animada? No, jamás, jamás. Fue complicado, ¿eh? O sea, el casting, o sea, no fue nada fácil y creo que hacer un protagónico en doblaje no es nada fácil. Sí, sí, tenía mucho miedo y jamás me hubiera imaginado haberlo, o sea, ya lograrlo, pero estoy como muy emocionada y muy contenta de por fin que me dieron la oportunidad, que les gustó la voz, que hice el casting, que fue un trabajo entre todos, ¿no? Porque el director me ayudó muchísimo también, el editor, todos estuvimos haciendo, pues, nuestro trabajo, ¿no? Para que salga muy bonito la película entera, porque todos los personajes tienen una cosa hermosa en cada personaje, o sea, no solo Tina, sino que todos. El jefe está de vuelta, baby. Trabajo solo, o al menos no con él. Debemos trabajar juntos para salvar al negocio familiar. Me senté una novedad, hombre, o sea, carcajada. Te matas a la voz porque me la pasé increíble, ¿no? Y ahora, con lo que me cuentas, pues, sí, pues, las perspectivas suben. Sí, no, no, y aparte, bueno, en la primera puedes ver a este niño, ¿no? A este adulto siendo niño. Y ahora vas a ver a esta, a esta chava, a esta niñita adulta siendo niña, que lo manda a él, o sea, le da órdenes. O sea, imagínate, está súper divertido. Tiene muchas cosas para adultos que hasta los niños no lo van a entender. Entonces, por eso te digo, también es de adultos esta película. Ok. Y está muy divertida y muy agilita, y vienen muchos personajes nuevos, muy divertidos. Entonces, la verdad que sí estoy muy contenta. Y tiene un mensaje muy bonito, que nunca hay que perder el niño que uno tiene adentro. Entonces, en cada escena, bueno, en todas ciertas escenas te van a recordar eso. Está muy padre, la verdad. Totalmente. Oye, Beru, me gustaría que me platicaras justo del momento en el que te dicen, ¿sabes qué? Este va a ser tu personaje. Cuando ves por primera vez la caricatura de Tina, y dices, guau, eso es a lo que voy a interpretar. Cuando me dijeron que quedé. Sí, cuando. Después de tres castings, creo que fue. ¿Qué te digo? Fue emocionante. Yo dije, guau, no puedo creerlo. O sea, porque aparte yo quería a ese personaje tanto. Le eché muchas ganas. Y yo dije, guau, aparte, o sea, personas que trabajan día a día en el doblaje, con voces increíbles, nombres que ya son reconocidos. Yo digo, no puedo creerlo. O sea, quedé. O sea, no podía creerlo. Yo la verdad que temía un poquito, porque pues yo no, como te digo, no trabajo en esto diario. Y ella sí, pero gracias a Dios me dieron esta oportunidad con este personaje tan increíble. Mi segundo doblaje. Y ya con esta película, pues, ¿qué te digo? Estoy súper contenta. Es un reto muy grande porque sí me tocó estar muchos días grabando. O sea, no fueron simplemente cinco horitas, como quizás alguien de doblaje podría haberlo hecho. Yo sí me tomó más tiempo para lograr hacer este personaje, pues, en, ¿qué te digo? Fue bastante tiempo. Fue como una semana. Y después me llamaron para corregir ciertas cositas y los promocionales y, pues, otras cositas que tenía que grabar y comercialcitos y esto y, pero muy divertido. Me la pasé increíble. Y al mismo tiempo estaba filmando la serie de Parientes a la Fuerza y entonces por eso también me pusieron menos horas en unos días para poder irme directo a grabar Parientes a la Fuerza y así estuve jugándole con las dos cosas, pero todo salió perfecto. Tina, el personaje de Tina, ¿qué es lo que te deja? ¿Qué aprendiste de ella? Uy, pues, muchas cosas, ¿sabes? Es muy cabroncita. Es muy lista, es muy, piensa rápido antes de Baby Boss, ¿no? Si se puede decir así, del jefe. Pero, como te digo, el mensaje que deja es que nunca pierde la niña que tiene adentro porque cuando vuelve a ser niña lo pasa tan bien y lo vive y no quiere irse de eso. Aunque hay veces tiene que hacer cosas para ya mandar, ¿no? Dar órdenes porque esta tina da órdenes y quiere que se haga en el momento. Pero su parte de niña, que la van a ver mucho, es tan bonita que dices, no, sí disfruta las cosas de niña. Y, no, no, a mí me encanta. De hecho, este personaje me fascina, me fascina. Entonces, de verdad, creo que, bueno, solo he hecho dos doblajes, pero creo que de la película entera se van a encariñar con muchos personajes. Pero por lo menos yo, nomás de ver la foto del promocional, ya dices, o sea, ¿qué tiene esta niña? ¿No? O sea, sí está muy, o sea, yo ya me encariñé desde que vi la foto. Y yo dije, quiero hacer ese casting. ¿Y bebés ninja? ¿Es una especie de boy band ninja? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Somos hombres o payasos? ¡Te pasaste, te pasaste! Mi gente hermosa, no se vayan a perder Jefe en Pañales 2, para que conozcan a todos y sobre todo a Tina. Les va a encantar, se van a divertir este 22 de julio en todos los cines. Y aquí les dejo una vocecita que van a recordar esta frase. Ahora estoy en el negocio familiar y ahora ustedes trabajan para mí, boomers. ¡Gracias, hermoso! Te mando besotes y siempre es un placer hablar contigo. ¡A la derecha! ¡Gracias, navegador! ¡Lo hicimos! Creo que así fue. Me refería a Preciosa y a mí. ¡Oh! ¡Guácala! Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. ¡Gracias!